Lucio Enconetani está con La Reforma desde Sudáfrica dándonos un lujo bárbaro de poder tenerte en la previa del inicio de este torneo internacional que van a disputar desde el viernes Lucio, un gusto enorme saludarte, ¿cómo te va? ¿Cómo va? La verdad un gusto estar acá una suerte poder estar acá que me hayas invitado y está muy bueno la verdad que sí, vamos a jugar el viernes a la una de la tarde a una acá, ocho de la mañana ya contra Georgia un partido duro la verdad nunca jugué pero por lo que se da a entender o por lo que me han contado son duros Es duro, ¿no? Uno ve distintas modalidades que tiene presentados que ya hacen los Juegos Olímpicos o también la selección mayor y ver un equipo georgiano muy duro Sí, sí, sí la verdad es un contacto bastante alto digamos por lo que estuvimos hablando va a pasar bastante por el contacto por el punto de encuentro estar bien fuerte ahí poder dominarlos y después si se logra hacer eso el juego va a empezar a fluir un poco más Claro una semana decíamos que están todos ya en Sudáfrica ¿Cómo ha sido ese tiempo? hablar un poquito de viaje todo en lo que es la previa a empezar a entrenar y moverse allá en Sudáfrica Y desde la concentración que dijeron los 30 por ahí fue un poquito más de alivio de los nervios hasta que empezamos a viajar fueron unas 38 horas de viaje bastante intensas porque estábamos yendo de acá para allá hubo bastantes escalas llegamos acá muertos la verdad no nos dieron tipo nos dieron un poco de descanso pero no no ese descanso que vos decís llegás y te acostás 10 horas y dormí un día llegamos y ya empezamos a movernos que por otra parte estuvo bueno porque nos ayudó bastante con el jet lag así que pudimos hacer algunos entrenamientos de contacto para tener algunas sensaciones entre nosotros para poder más que nada ir agarrando confianza y conociéndonos dentro de la cancha que eso también está bueno Claro claro ¿Para viajar algún requisito especial o recibieron vacuna o viajaron directamente con la burbuja que ya estaba concentrada? No no para viajar nos pidieron pasaporte al día y vacuna a fiebre amarilla que eso por ahí acá podemos llegar al tener algún problema pero después nada más viajamos nos hicieron un hisopado el día anterior a todos el staff y a los 30 que viajamos y pudimos ir tranquilos la verdad Bien qué bueno bueno también eso es una me imagino una tranquilidad no tener que empezar tanto en en lo del COVID y demás por lo menos en la previa después en la concentración será otra cosa ¿Qué tipo ¿Qué tipo de torneo esperan hacer o con qué objetivos llegan buscar salir campeón imagino que es el deseo de todos pero con qué objetivos llegan ¿Qué es lo que se plantearon? Estuvimos hablando bastante a esto de los objetivos tuvimos una charla bastante interesante y lo que lo que recaudamos de un poco de todos es que más que salir campeón porque eso a ver todos los queremos y es un objetivo teníamos el propósito de hacer entregar cada uno lo mejor poder cada uno hacer lo suyo y creemos que con eso por ahí va a venir los resultados con los partidos y en el mejor de los casos obviamente es el campeón se ganan los cuatro partidos Perfecto clarísimo es un grupo explícame y a la gente que quizás no conoce mucho de rugby ¿Es un grupo complicado que les tocó junto a Uruguay Sudáfrica y Georgia o es un grupo accesible entre los resultados? Mirá por lo que se habla a ver no hay que subestimar a nadie porque es ahí cuando un equipo cae yo creo que tenemos posibilidad con los tres equipos hay que ver cómo los enfrentamos tanto físico como mentalmente pero creo que el grupo está bastante bien nos pudimos unir todos y vamos a ver este primer partido contra Georgia después veremos el resto hay que pensar de un paso a la vez Bien perfecto han definido Capitán viendo las últimas noticias han definido Capitán ¿Cómo es esa ceremonia teniendo en referencia la importancia que tiene Capitán dentro de un equipo de rugby ¿Cómo fue toda la previa a esa elección? El Capitán por ahí no lo elegimos nosotros no nos tocó lo eligió el staff y tiene una razón si bien hay varios jugadores experimentados con lo de la Superliga Americana mucho tiempo en mundiales anteriores creo que Jero Gómez Vara que es el Capitán designado para este torneo tiene la experiencia y la actitud necesaria para poder liderar digamos es mi compañero de la Unión del Litoral así que lo conozco bastante tengo confianza y eso está bueno también sí sí y yo creo que es un muy buen líder si bien no es elegido por nosotros lo consideramos como que sí bien está bueno eso porque que no le quita autoridad a él autoridad entre comillas no dentro de la cancha para para también comentar no 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 te iba a decir esto que vos decías compañeros de ligas o demás que se conocen ya se conocían entre ustedes fuera la concentración digo de jugar en el día a día con los torneos con algunos la primera vez ¿cómo cómo es esa unión con el grupo? yo conocí a algunos por un sudamericano que fui en en 2019 a otros por alguna que otra concentración que nos hemos cruzado me hemos charlado un rato algunos no son ni conocidos pero los conocí ahora y son la verdad muy buenas personas todo y el grupo se está armando bastante lindo no no hay nadie que quede afuera que eso está bueno y hay confianza yo creo que está bueno eso bien ¿es el primer torneo tuyo de esta envergadura este torneo internacional en Sudáfrica? así es sí sí ¿y cómo la venís llevando? ¿modo turista? ¿te permiten hacer algo ahora con todas estas restricciones? ¿podés salir a visitar un poquito fuera lo que es el entrenamiento y la concentración? y la verdad no nos dejan salir por ejemplo estamos ahora en un hotel y es como un predio y no nos dejan salir mucho al predio más que para entrenar y al gimnasio salimos con el grupo y volvemos yo creo que en algún momento por ahí más tirando al final del torneo saldremos todos como equipo a conocer puede ser pero no se sabe nada estaría bueno la verdad que estaría muy bueno hacer un poco turista porque quieras o no nunca vienes a Sudáfrica y hay ganas claro pero primero está lo más importante que es el torneo y el equipo no por supuesto además por la importancia que tiene Sudáfrica también dentro del rugby me imagino toda esa cultura como que ha seguido un poco el fútbol quizás allá es el rugby sí la verdad que eso está muy bueno y la vi en mucho todos conocen acá en la tele hay muy pocos canales y los muy pocos la mayoría son rugby eso la verdad está bueno y eso es otra cosa no sé bien cómo explicarlo pero sí como vos lo decía es como allá el fútbol se siente diferente pero yo creo que quietazo en la Argentina también hay una muy buena pasión por el rugby eso no cambia claro quizás la visibilización cambia un poco a la hora de si no es ESPN por ejemplo no se ve mucho rugby o las noticias locales y demás exactamente pasa un poco desapercibido iba a decir bueno cómo es la rutina más o menos juegan para la Argentina a las 8 de la mañana allá a las 1 de la tarde cómo sería ese día fredo por ejemplo se levantan temprano desayunan bien almuerzan bien cómo es y yo creo todavía no tengo el el cronograma pero yo creo que sería un buen almuerzo estribarse descontracturar un poco y estar bien metido ya ya desde el cero el momento cero estar bien metido para para hacer un buen partido más que nada para no cometer errores y poder meternos 100% en el papel digamos en esa concentración de la que hablás trabajan con con psicólogo deportivo hay alguien dentro del plantel del staff o lo hacen más una cuestión de ustedes de los jugadores y del cuerpo técnico en este momento es más una cuestión nuestra en su momento hicimos con con un psicólogo un proceso de 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 mente no sé cómo lo habíamos llamado pero era de mente de sí de concentración pero lo hicimos allá no no acá bien y eso sienten que sirvió o que les da elementos para poder llegar más concentrado en un partido por ejemplo sí yo creo que uno de los mayores elementos también que nos dieron fue la respiración y cómo usarla para por ejemplo poder concentrarnos y desconcentrarnos porque por ahí en un partido uno está capaz de demasiado metido y empieza a omitir cosas y eso está muy bueno también para salir un poquito y poder volver a la realidad una cabeza más fría para tranquilizar las revoluciones digamos claro salir del eje que quizás te puede llevar a descarriarte o descarrilarte y no sé cometer algún error o algo por el estilo y fuera de los partidos también ayuda a eso quizás que o estás muy mentalizado ahora por ejemplo en el debut 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 en un momento como bueno hay que aflojar vamos a debutar pero tranquilos o eso no te pasa sí sí pero para para despejar y me pasa más que nada bueno al momento de dormir me pasa porque uno siempre cuando apaga todo y suelta todo se queda maquinando con la cabeza pensando qué puede pasar qué va a ser cómo va a ser y eso por ahí está bueno pero no en exceso porque si no puede pasar que qué sé yo te quedás maquinando hasta las dos de la mañana y perdés dos horas de sueño ya está arrancás el día mal arrancás del momento cero mal claro además de la alimentación me imagino el descanso es fundamental o sea para todo deportista llegar bien para entrenar y para jugar sí alimentación hidratación unas buenas ocho horas de sueño son clave la verdad llevan algunos deportistas hace poco Llorida Campasso por ejemplo para jugar ahora los playoff un cuadernillo con lo que iba a ser Chris Paul para dónde iba a ir para atacar para defender todo lo que debía hacer en ese partido ustedes tienen algo parecido en el NFL también se usa ¿usan algo parecido a ese tipo de preparación? sí tenemos tenemos una libreta personal de cada uno que por ahí es una libreta multifuncional la usamos para hacer video para anotar sensaciones nuestras para ver errores y correcciones de cada uno y también podemos anotar los objetivos de cada uno por ejemplo para cada partido ya puede ser desde ver a un jugador o lo que uno piensa que quiere hacer o que va a hacer o que va a esperar de ese partido bien eso también está bueno para claro es tremendo esa preparación para marcar para marcarlo como un punto está bueno claro ¿ya saben el equipo? ya te pregunto una cuestión más del partido ¿ya saben el equipo? ¿cuándo lo van a confirmar? ¿quiénes son los que van a arrancar de titular? sí ya lo dieron el lunes el lunes dieron el equipo dieron los 15 titulares y ayer dieron los 8 suplentes por suerte me arrancó a estar como titular con las 5 bien y nada sí sí un poco de nervios pero vamos a verlo mejor sería es te pregunto desde afuera del rugby ¿es normal mal que se dé con tanta anticipación quiénes van a ser los titulares o es mejor para ustedes para ya llevar tranquilidad? depende más de cada uno yo para mí no en los entrenamientos no cambia porque vas a ir entrenando fuerte siempre pero yo creo que te tranquiliza un poco también para no estar qué sé yo intentando cómo decirlo mostrándote siempre para porque quieras o no estás compitiendo con tu compañero que es de al lado que está en tu puesto una competencia sana pero es competencia al fin y todos quieren estar yo creo que te tranquiliza un poco y podés enfocarte más en el objetivo que te propones digamos y en verte enfocado o o visualizarte en el partido y eso está bueno qué bueno bueno primero felicitaciones por estar en el equipo titular es me imagino todo un acontecimiento para tu familia también ¿no? hablás con ellos seguido te mandan algún mensaje te dejan tranquilo en la previa ¿cómo lo llevas con ellos? sí sí al principio la verdad me preguntaron mucho estuvo muy bueno cuando se lo dije a toda la familia en el grupo familiar y ahora pasaron muchísimas fotos me preguntan casi todos los días ¿qué hago? siquiera sonó para mí es nuevo para ellos es nuevo y está buena una experiencia que está muy buena y como no todos la pueden vivir lamentablemente no se conoce demasiado claro claro vos de adentro de la concentración vas a disputar una competencia de importancia y me imagino que eso está buenísimo y genera muchísimas dudas además que no pueden viajar porque ya es en otro momento se hace el esfuerzo y se viaja para verte y hoy todo desde lejos a través de las llamadas o de la televisión ¿no? así es lamentablemente no pudieron viajar para estar alentando ahí pero pero sí están allá siempre alentando desde casa digamos claro Lucio ha sido sí contame contame por favor no 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 que uno siempre lo valora o siempre le llena de ganas que que la familia esté allá y esté siempre ahí está muy bueno te pregunto ya que estás y tocas esto compañeros ex compañeros de Pico Rugby de aquí de la ciudad o también de Duendes se han comunicado con vos también han llegado alguna felicitación al caso sí 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 la verdad que compañeros de Pico Rugby me llevé muchos también directivos amigos que me ha dado mucho el rugby no solo de Pico Rugby también de Europa que la selección de ahí que jugué muchos amigos que no veía hace bastante me llevó un mensaje la verdad que uno lo llena de felicidad poder poder generarle algo a esa persona y y que te llegue un mensaje de ellos es muy lindo qué bueno bueno es un lindo mensaje para cerrar para agradecerte y desearte todos los éxitos en este partido lo vamos a seguir de cerca vamos a estar con el diario presentes y juguéndote seguramente más adelante no sé si entre partido y partido pero cuando termine la competencia seguramente vamos a a repetir la charla para ver sensaciones cómo no cuando quieras Joaquín la verdad que fue un placer estar acá bueno y un gusto también porque nos conocimos sea por videollamada pero nos conocimos igual y creo que de alguna forma u otra acercamos también otro lado del rugby que no solamente la preparación sino sensaciones emociones en una previa de una competencia tan importante como esta que es muy importante que sea